En la ciudad, en el metro, un cuchillo que compró para la pesca, un cuchillo bien picudo, así, y a ver qué trae que hay, vamos a ver una nabada, un mecánico. 6.7.1, una a 10 y 7, 22 y a 2. La ciudad de Guadalupe Sí, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.